¡Se acabó! Nos matamos el uno al otro. ¿Izan? Debemos irnos. Camina, Izan. Hay una bomba en esa cosa que volará toda la aldea. Mírame. Cuando apriete esto, debemos estar lejos. Joder. Mia te está esperando. Está viva. ¿Me oyes? ¡Viva! Mia. Lo siento mucho. Te quiero. Cuídate, Rose. Podrás decírselo. Vamos, estamos cerca. Cuida de ella. Que sea fuerte. ¡Maldita sea! Adiós, Rosemary. ¡Izan! ¡Maldita sea! ¡Rose! ¡Ve! ¡Vámonos ya! ¡Espera! ¿Dónde está Ethan? ¡En marcha! ¡Tenemos que irnos! ¡No! ¡No podemos! ¡No sin mi marido! Mia, siéntate y agárrate. No hasta que me digas dónde está Ethan. Jamás nos abandonaría. Dime, ¿qué está pasando? ¿Dónde? ¿Qué ha sido eso? Te dije que te sentaras. ¡No! ¿Dónde está? ¡Chris! ¿Qué es lo que has hecho? ¡Están muertos! Lo intenté. Se quedó para que escaparamos. Lo siento. Capitán. Tiene que ver esto. La BSA no envió a soldados. Es un arma biológica. ¿En qué pensaban? ¿Ordenes, Capitán? Recoge al resto. Pon rumbo al cuartel europeo de la BSA. Pagarán por esto. ¿Por qué? Cabeos. Arranos. ¿Por qué? No. No, no, no.